Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todas las personas que hoy compraron su pijao de oro y por supuesto para ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el pijao de oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de Claro PIC. Este es el sorteo 69-19 para el día de hoy, 22 de enero del año 2022. Saludo a los delegados que supervisan, ellos son de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Y llegó el momento de conocer el número ganador del día de hoy. Muchísima suerte para todos. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana en donde continuaremos prestando todos nuestros servicios y productos para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los solimenses. Te esperamos. El número ganador es 1, 2, 4, 6, 12, 46, 1, 2, 4, 6. Tenemos ganadores esta noche con ese número. Señores delegados, ¿es correcto resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas que hoy ganaron con el pijao de oro. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes del departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta a comprar allí su pijao de oro. Nos vemos mañana a partir de las 8 de la noche en un sorteo más. Feliz noche para todos ustedes.